Tu eres mi luz Tu eres mi luz Tu eres mi luz Lo nuestro se acabó Tanto dollo en fin Lo nuestro Nunca lloraré por ti Porque ya me cansé de ti No eres más que imprescindible Sandra, tú me gustas mucho como personaje Creo que eres un personaje fantástico Con mucho, mucho que dar Hoy no ha sido tu noche Yo te voy a decir Que hasta me despeiné Me despeiné porque esta noche Ustedes han entregado todo Yo también me despeino Porque sé que esta noche Despeinaron el alma Despeinaron el corazón Se entregaron completito Y yo estoy muy orgullosa De todos ustedes, querida De todos ustedes Sandra, bueno Lo vas a ver Lo vas a ver cuando te escuches Cuando veas el show No pudiste relajar la voz Lo necesario Ahí lo veo Me despeiné Me despeiné Me despeiné Me despeiné